Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una sesión más aquí matutina para nosotros, para ustedes, no sé qué hora sean, probablemente sea la madrugada de Eat My Shorts, me encuentro aquí con mi cojo, está habitual, con nuevo look, nuevo haircut al parecer, o está súper peinado Sí, me caí un balde de agua, wey Y tú no, madre mía, hoy sí me bañé Sí, hoy sí me bañé, que en los otros días parezco homeless Yeah, pues pareces homeless pero salido de prisión, ¿no? Así como esos que se los llevan y los pelan Sí, madre Pues José Paredes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, 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 tirando barrio, ¿sabes? Saliendo de la cárcel Ya sé De hecho, si quieren donar charity aquí para... ¡Ándale! ¡Ándily! Para que comas esta semana Pues hoy digo, hoy no vamos a tomar mucho tiempo en la intro porque el programa va a estar largo Porque estamos también inaugurando de algún modo Que ya lo habíamos inaugurado con buenos tiempos Sin querer Era como la versión beta Pero ahora sí inauguramos como la edición Eat My Shorts Features Wait My Pants O no sé qué nombre la vamos a poner Feature edition Andale Feature edition Wait My Pants Vamos a seguir viendo proyectos de Tijuana Pero ya en... pero películas ahora, ¿no? Entonces, José, quieras comentar brevemente de esta movie que veremos en día Antes que nada, vamos a seguir viendo cortos generalmente Solo que ocasionalmente vamos a ver largometrajes como lo estamos haciendo en esta ocasión El largometraje que vamos a ver es uno que se realizó en el 2013 Y según tengo entendido se estrenó en el 2013-2014 Llamado Pares y Nones Dirigido por Gregorio Carrillo Este largometraje se hizo de manera muy independiente Y de hecho El production company que le puso Gregorio se llama Movies Independent Algo así Y es como que Yeah, no shit Me acordé de... A little on the nose Este... Hay gente que se llamara Movies con Budget Te sorprendería Sí, Mon, exacto Tuvimos presupuesto por producciones, ¿no? Este... Ah, pues esta se llama así Y según tengo entendido se hizo con muy poco dinero Pero incluyó talentos como Muchos talentos tijuanenses Entre ellos tenemos a José Meléndez Ganador del Ariel Hace unos años Mariana Cabrera Que la pueden ver en... En este... En Solteras En Netflix Y hay otra película Pero no sé cómo se llama Sale como de... No sé, como de ejecutiva Pues sale en tu movie también Buenos Tiempos, ¿no? Si quieren hacer flashback al episodio No, no sale Buenos Tiempos Pues es que iba a decir Y Sergio Vales salió en Buenos Tiempos Pero he got screwed Este... Entonces... Pero sí, entonces este... Y pues bueno Sí, como dices tú Es un... Como es una película Como esta sí está larga Pues vamos a... A darle crán a la crán Yo recuerdo que la vi en el cine Pero no me pregunten De qué se trata Aunque no me acuerdo nada Sí... Ah, y es otra cosa La película Este... Durante la pandemia La subieron en su página De Facebook Y recientemente Está disponible en... Vimeo Por si quisieran verla Antes de ver este review Yeah... Entonces... Pues sin más... Bueno, vamos a ir añadiendo Mucho más durante el screening Ándale Pero... Para no tomar más tiempo Vamos... A... Ver... Pears Peras y monjas Pears and nuns Sí, monjas Y fue una ópera prima Debo mencionar de Gregorio Y creo que ya no he hecho nada Entonces... Apenas iba a preguntar ¿Hizo otra movie después? Pero... No... Lo último que vi de él Es que hizo una obra de teatro Con Mariana Cabrera De hecho Ahí está Movies Independent Este... Con Mariana Cabrera Y lo último que supe de él De cine ya no se ve Maquila Project Maquila No se oye, güey Me equivoqué Puse a Mir Simón Pues está bajito el volumen Pero sí Y es para que Tomás tiene su título Entonces... La canción en el fondo Es de Maura Rosa, güey Que he hecho la usena Mir, güey Con razón Sí, güey La escuché y dije Ah, fuck it Siempre Me da una cura Mara Rosa Y la da cura a ella también, güey Porque siempre En todos mis largos Salen sus rolas Siempre la... Cada cuatro años Les escribo Hola, Mara Puedo usar una rola tuya Puedo usar esta rola tuya Y mantendrás la tradición en... Contratiempo Contratiempo Sí, sí Hay una canción de ella En contratiempo Sí, amor Es que tiene buenas rolas Esto, amor Como bien Melódicas Y una acústica bien curada Muy bien Ahí reconozco Las cinco y diez Por ahí vives Durante toda mi... Prepa La gente va Y la gente viene Y universidad pasada Por ahí No es Me voy a bajar poquito Que a lo mejor está abajo Para ti Pero para mí está fuerte Entonces Tomos Lees los subtítulos Si ocupas Ya la he visto Yo sí la he visto Tú no la he visto Después de la premiere Yo sí la llegué a ver Ahí está el José Meléndez Alias el Meryl Como le digo yo Meryl Streep Cártaro lo nominan a Gabriel De John Key Yo hago la suerte Sí, amor Mi suerte soy yo Ahí está Mariana Cabrera Y Sergio Valdez Y sí, ambos salieron En mi película Buenos tiempos Y ambos Compartieron una escena De beso Pero aquí ya Take it a little further Película de Goyo Carri Oh, sí me acuerdo Que hay una sex scene aquí No es sex scene Pero está No? Ah, entonces Está raro O sea, hay momentos así De pasión De pasión Pero no No, este No No, no No, este No, no No hay nudity Y nada así Bueno, no es como Que sea necesario Que haber nudity Para un sex scene No, pero Padres y nones En WandaVision Hay un sex scene Donde nomás los dos Se meten abajo De las cobijas Y no ves nada Y asumes que Sí, man Que va a pasar algo Desde hace mucho Pero a mí me gusta pensar Que desde siempre I don't know, man Yo nunca hice esto De los 20 25 años Wey, no Como jugar a las escondidas En Ya sé What the hell En la de Piernas de anime Es otra cosa Mira, ahorita Este intro me gusta mucho Porque pues Hablan así Es tipo Trainspotting El intro, no Wey En el que están Este Ya es que el intro Empieza Luego luego Cuando empieza Empieza el train A narrar Choose life Choose career Pues tipo como que Así quisieron empezar Así Queda curada Porque describe Los personajes Pero creo que Lo pudiera resumir Todo diciendo Simple y sencillamente We're fucking hipsters Simón Y sí son Son como bien hipsters No como la cura Es como la cura Muy Es como esa cura Como de Especula Y Joey Muñoz There I said it A donde quiera que vamos Hacemos de la vida Una fiesta A lo mejor por eso No me gustó Por la cura De los personajes Pues que Los describe Y si está curada Me gusta la energía De la escena Y te muestra Que están bailando Y la chingada Pero cuando los describen Te das cuenta Que no Son iguales Los tres No tienen nada Que los especifique Necesariamente O sea son más cosas En común Porque siempre De todos dicen lo mismo Les gusta la fiesta Les gusta el sexo Les gustan las drogas Yo ya no shit Simón ¿Dónde habrán grabado eso? La sexta me imagino Pero Al club Algún club en el centro Esto creo que fue Notay we Por ahí vive mi suegra Nos gusta hacer Nos gusta ir al taoljo Es nuestro espacio Un lugar en ruinas Pero nuestro Como nuestra Es nuestra vida Nuestro El taoljo O sea su Su Hangout Joy Es un pinche Lugar abandonado Insisto Se me hace muy hipster El pedo Pero bueno Está curada Para la movie I guess Tal vez Y aquí el personaje Revela que Le gusta la morra Como siempre Suele pasar Que no había pasado Lo mismo En la del Apsus En el corto Del Rodrigo Vivir en una isla Que le raza Ah Kind of Pero ahí está Un po Ahí está Un poquito Más ingenioso Porque Era de O sea Un vato Quería con la morra Y el otro Vato Quería con el vato Con el vato Las drogas Los cigarros Las cervezas Las granitas Los monches Entonces Este Pero está bien raro Porque En esa otra movie Eran hermanos El vato Que quería con el otro Era hermano De la morra Pero Se besan al principio Y yo dije A Rodri ¿Por qué? ¿Por qué se besan Dos hermanos Wey Pinche Se está Se está Se está Madre ¿No? Se ve que no viste Game of Thrones Ya Pero Y me dice No Es que en el Porquiz Porquiz Andale Y me dice No Es que en películas Francesas Que no sé ¿Qué movies Ves tú Wey Hay como dos escuelas De Del cine Me voy a poner A dar una A impartir una clase No es cierto Hay como dos líneas De pensamiento Y a veces le hemos hablado De que unos O sea Hay como Personas Que te sugieren Que escribas De lo que conoces Y hay otra Que dice Pues puedes Escribir Una fantasía Completa Al cabo El cine Es falso Pues no Puedes inventar Exacto O sea George Lucas Nunca ha ido A otra galaxia Y aún así Escribió Star Wars Pero hay otra Escuela de pensamiento Que dice Pues escribe Movies Basadas en Experiencias Reales En vivencias En vivencias Y eso No O sea Como que Creo A lo que recuerdo No estoy seguro Y ahorita Viendo la movie Otra vez Me están llegando Los flashbacks Dudo mucho Que el director O los creadores De esta movie Vivan la vida Que según viven Estos personajes Entonces No están extrayendo Cosas de la vida real Intencionalmente Los están poniendo Como con vidas Súper salvajes Y wild Juventud salvaje Y todas esas cosas Pero A lo que recuerdo La movie No llega Si según va Pones Por ejemplo Tú mencionas Trainsporting Trainsporting Cuando te presenta Cosas explícitas Es explícita En las drogas En el sexo En la violencia En todo Y eso Lo entiendes Porque es la vida Que ellos están viviendo Pinches junkies Siento que esta movie Se quedó Te quiere presentar Personajes Disques salvajes Pero se queda Súper mild Así Y cuando se pone Violenta Al final Tiene que ver Con Narcotráfico No se que chingados Como recuerdo Y otro de los Y un cliché Más De lo de Cine de Tijuana Pero ese es un tema Aparte Ya hablaremos De eso Pero lleguemos Ahí Entonces Como que me estoy Llegando Recuerdos De que Eso Sentido De que La movie Quiere pretender Ser intensa Pero nunca Lo logra 100% Y eso es porque Creo que los directores O el director O los que sean Realmente no viven Esa vida Como para saber Como presentarlo En pantalla Si man No hubo transición Ahí Quién es ella La encontraron Pero Está en su casa Es que lo que Explicaron ahorita Es que se meten A las casas Y el güey Dijo que les deja Una palomita Una hoja Gracias por el momento De alegría Es como que Es una mentalidad Muy hip No sé Muy milenio No sé Y bueno Si la movie Está mild Y yo no tuviera Tanto problema Con eso Pero como dices Tú Empieza a ser Grotesca En un aspecto Que ni siquiera Que no No lo toca Durante el primer Acto de la película Y el goyo Hace ciertos hints Al final Muy sutiles Pero hace Pero aún así Se siente muy Muy rushed Muy Muy este Muy metido Ese final Entonces Este Bueno Aquí el dude Confiesa que Hay una morra Que se llama Moni Que quiere pedo Con él Pero este güey Como dice She's not Olga Ese güey Está enculado Con Con Mariana Y hace rato Se vio así Como que el Sergio Valdés La ayudó A meterse a la casa Y el güey Como que se agüita Y Sergio Valdés Siempre Le dan papeles así Me gustaría que le dieran Un papel más Energético Y que tal vez Si se lo han dado Pero no he visto Porque no he visto Todas sus películas Más ahorita Que ya es Pero en este entonces Como la vi Dije Pues sí Siempre Siempre está aguitado Güey Sergio Y aquí vemos Al Sergio Valdés Con su hermano Que pudo haber Interpretado Un amigo joven Y este morro Va a ser Como muy Eventualmente Va a ser muy esencial Para la trama Al final Al final Había guión No No sé Yo creo que sí No sé No sé La verdad Eso nunca Les he preguntado Pero el Sergio Pero el Sergio es bueno Improvisando Eso sí me consta Entonces no lo dudaría Que esto Hubo cierta improvisación Si hay ciertos Como te das A veces hay como ciertos Hints de que te das cuenta Que algo no está escrito Cuando Cuando hablan Excesivamente casual Pero también puedes cometer El error de que el diálogo Se escuche demasiado falso Son como delgadas líneas Pero es que más bien Como que se nota Que no tiene nada que decir Y así es generalmente Con los personajes Como que no tienen Mucha vida Pero no estoy diciendo Que es contra de la movie Yo siento que es Como el punto De los personajes Como que no tienen Mucho que hacer O sea no tienen Ningún propósito Entonces También es otra cosa Como que Te presentan personajes A mi parecer Antipáticos Y si no les das Cierta profundidad Pues Nomás nunca vas a lograr Conectar con ninguno de ellos Sí pues de hecho Pocas interacciones De diálogo No son ni siquiera Ni tampoco como muy Profundas o interesantes Pues Pues no De hecho la narración Del José Pues prácticamente Nomás habla de cosas Así en el momento No habla Y la única pasión De su personaje Sería tal vez Que Que Quiera esta morra Hasta ahí Pues sí Son puras Como Jealousies Pero Sí Y fíjate Estas escenas Me gustaron Porque no estás Oyendo lo que Están diciendo No estás viendo Nada Pero nomás Los estás viendo Interactuar Y that's kinda cool A mi me gustó Mucho Estas escenas Pero Pero Creo que Lo repiten mucho Y me acuerdo Que Tampoco la he visto Completa Desde la vez Que la vi En la cineoteca Pero Sí llega un punto Donde lo hacen Tan seguido Que dices Ok Ahí quieren Es que se me hace extraño Que tú lo veas Como algo positivo Porque yo lo veo Como que dijeron Los cuatro O tal vez Si hubo más gente El montal O el director Y estos tres Ey vamos Al bares Y grabo cosas Y me van a servir Para la movie Y no importa Que no se escuche El diálogo Porque Nomás voy a usar Las imágenes Y finjan Como que Tú y tú Estás enojado Con él Y como que esto Pero Es excusa también Para nosotros Pistear y agarrar cura Y Dices que estamos Haciendo una movie Entre comillas Yo lo veo Como laziness También No lo veo Como algo Por eso Pregunto Si había guión Porque hay cosas Que se ve que Bueno a lo mejor Esto está planeado Si tuvieron que conseguir Un jacuzzi Actuar Que están fumando Weed Pero aún así O tal vez si fumaron De verdad No quiero Aquí exponer Pero Bueno Esta escena A lo mejor Está un poco más pensada Pero lo del bar Por ejemplo Eso se ve que Nomás salieron Y Al principio Si fue eso El montaje Del inicio De que están Nomás bailando Y haciendo caras Y todo eso Digo Ok Pero es que mira Con el principio Y con esto Que acaba de pasar En el bar Yo pienso que Ya That's enough Para mí Se me hace Lo más lejos Que lo puedes llegar Pero creo que Lo siguen haciendo Durante la movie Es cuando ya pierdes Porque Puedes hacer un Mediometraje También Si no tienes Si todo tu material Es repetitivo Como puedes hacer Un Mediometraje Y decir Esto es lo que salió O algo 40 minutos Curiosamente Me acuerdo Que se estrenó La movie Yo no fui al estreno Pero me encontré Un cineasta De aquí Me dijo Que la movie Le pudieras quitar 20 minutos Y sería la misma Porque si Se siente Si Si Me dijo Que si Dijeron Que estaba Un poquito Alargada Y aquí Sergio Se agüita Que por lo visto También quiere Pedo con la morra O pienso Que siempre Se siente Que estorba Pues los dos Quieren Habino tantas Mujeres En el mundo Porque Eso es lo que Pienso Entiendo Que Uno de ellos Si quiera Pedo Pues si Los dos Porque Pues te juntas Mucho tiempo Con alguien Que eventualmente Si te creo Que los sentimientos Se confunden Si Si O sea Pero Bueno si Si es posible Es posible De que tengas Una amiga Que convives Tanto con ella Que o la terminas Viendo como una hermana Que o Terminas desarrollando Sentimientos Eventualmente Y si los tres Siempre están agarrando Cura juntos Pues entiendo Que los Pero Pues también Eso siempre hay Y siento que hay Un chingo de movies Que hacen lo mismo Y tu mamá también O sea como que Tampoco es nada nuevo Pues no Entonces eso Como dos dudes Y una morra En el centro Se me hace una premisa Si bien Si no vas a decir Nada nuevo Con ese concepto De dos hombres Y una mujer Pues mejor Ni lo Ni lo Ni lo Toques Si yo sé Es que Pero es que Los años de que la morra Por lo visto Es muy abierta Si fijas José la besó Y le hizo Por lo visto Sexual No Y por lo visto La morra se abierta No es para que tuvieras Celos Pues si Ella no Pero ellos si Ellos si Ellos si Pero también Es como también Otro estereotipo De los hombres Siempre De que Siempre son los hombres Los que terminan Enamorándonos De más que las mujeres Digo eso Eso está bien Pero en esta movie Siento que no está Presentado Con esa Con esa claridad Dos Dos fanfacts Dos cosas De esta escena Una Esta rola También me la robé Pero para la de contratiempo Le dije Amor a Rosa Amor a Rosa Esa rola es de la película O es tuya Y le dicen No es mía Ah pues la puedo usar Si le pedo Este Y esto te demuestra De nuevo Lo que ya mencionamos Estos güeyes no tienen Nada que hacer Con su vida Están engranados Por un pinche Gusano Y la escena dura Pues que dura Como tres minutos Algo así Nomás están viendo Un puto gusano Y pues si Es bastante claro Que no tienen nada Que hacer con su pinche vida Estos güeyes Y digo No estoy hablando Esto no es a contra De la película Necesariamente Sino Pues tal vez así Escribieron a los personajes Así es lo que Goyo Tenía en mente Si ese es el caso Pues bien Y de hecho No me molestó Nomás me di cuenta De que dude No tienen nada Que hacer estos güeyes Ah no Pues si son slackers Pues nomás son así Pues digo Si hay un chingo De movies de slackers Jay Silent Bob Va a empezar O sea si Es un género En sí mismo Pero también mínimo Hazlo divertido No o sea No pero Jay Silent Bob Era en drug dealers mínimo Bueno si es cierto No pero o sea El género O la misma de Linklater No slackers O sea si El género De tus protagonistas De slackers Si te lo O sea si es un género En sí mismo Pero te digo Nomás hazlo Llamativo De cualquier manera Wey Esta madre Pues no Bueno Los slackers De Linklater Estaban un poquito Teniendo un poquito Más de Ah si por eso Por eso digo O sea Hay un chingo De movies Son los primeros Que me vienen a la mente Pero Seguramente si buscan En google Top 10 movies De slackers Van a salir un chingo Que no me acuerdo Ahorita Pero Y que es lo que ellos hacen Se meten a casas No hacen nada Y nomás salen Pistean Voy caminando Si Bueno Pues prácticamente Esto que vimos Esto lo que hemos visto Hasta ahorita Es lo que vamos a ver Wey A los vellos Nomás haciendo nada Wey Y aquí El Jose Dice que va a ver Que siempre soño Soño que veía Este es un sueño Que iba por un pasillo Y una voz llamándolo Wey Which is gonna come in Handy al rato Al rato va a ser útil No puedo recordar La voz de quien me llamo Bueno Que nomás Pues parece que Toda la movie Que es la sesión De trashear la movie Lo siento Pero No Simplemente Yo estoy reaccionando A los personajes O sea No tanto A la movie Y no porque Están mal escritos Sino porque Pues O sea Son personajes Con los que No tienen Pues como dices Yo tu wey No tienen Tienen vida Pero Cada personaje Tiene un familiar No En el caso de De aquí De la Olga Pues tiene su hermanita Que creo que Padece de leukemia Algo así Para todo eso ¿Quieres ir a los juegos? Sí Pues No sé También el hecho De que esté blanco y negro No me gusta Y sería irónico Porque hicimos a Mir Pero A la larga En retrospectiva Te lo he dicho Siento que Su máxima cualidad Terminó siendo Su máximo Error En mi opinión Personal Ah no sé Yo sé Fue tu visión Que fuera en blanco y negro Y en ese sentido Está bien No digo que esté mal Nomás de que Siento que en retrospectiva Ya no fui tan fan Lo mismo que está Lo mismo que está muy bien El hecho de que esté en blanco No porque odieras Muy dice en blanco y negro Pero Es una decisión también Pues no O sea Cuando se salga en blanco y negro También está diciendo algo Y si Siento que aquí no mal Lo hicieron Porque se ve cool No tanto porque El blanco y negro Sea importante Y eso No me gusta Porque por algo Existen ya las cámaras A color ¿Se acuerda La última movie Que vi en blanco y negro Que me gustó No me acuerdo Roma Nueva El artista Tal vez hace 10 años Oh Roma no te gustó No O sea Es un feat Interesante Pero no No me gusta tampoco Pues me hace pretencioso Más bien Si así lo quieres Que lo digas Pues Es una decisión artsy Pero en Roma La movie es artsy Entonces Como que le queda Le queda a Roma Más o menos Pero Y aparte es una movie Situada de época Entonces Aunque en las 70 Ya haya color Aún así Es como moonlight Por eso No sé Si tú no viste moonlight No sé si la viste O no Sí, sí, moonlight Como que no me gustan Personajes que tienen La vida innecesariamente Trágica Pues o sea Como nomás Mi hermanita Enferma Este El hermano Del Valdez Creo que se mete en drogas Este vato Con su jefa También Junkie O sea Por eso odio las elegidas Yo odio todas las movies De tragedias No porque esté en contra Del género De la tragedia Pero I get it O sea Somos México Aquí hay tragedias Ya entendimos Puedes contar Otro tipo de movies Sí, este Yo creo Por eso me gustan tus movies Más que las de nadie Porque es el único Que no toca O sea Si tienes Hay elementos trágicos En tus movies Pero No son los clichés De la tragedia mexicana Hay drama No tragedias No Bueno Ajá Pues sí Y esto es Esto es Los dos de Guadalupe Nomás llevado al extremo En blanco y negro Pues si No me gusta No me gusta que hagan eso Sergio demostrando Que es un badass Este compa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero salió en la de En la película esta La del pulpo ¿Es la más escalante? ¿O quién es? Simón La de la región salvaje Ese güey sale ahí Y de hecho Él iba a salir en Amir Iba a ser el personaje Mejor amigo de Amir Hasta la fecha No sé por qué No se armó con él No me acuerdo Por qué No me acuerdo Haber dicho No No me acuerdo Haber dicho Nada Otra cosa Los vatos O sea Las únicas personas Que tienen armas O son los Demasiados ricos Fresas Hijos de Gente de feria O los demasiado Thugs callejeros Esos güey No se ven Ni de un lado Ni del otro Se ven como a la mitad Entonces Porque de la nada Tienen una pistola Eso no tiene sentido El otro lado Si estuviera común Pero aquí Aquí es otro pedo Es como en dicho aprobado Que de pronto El personaje Tiene una pistola Digo No es ni Ajá Porque digo Aquí son los dos extremos O son los juniors Los que tienen un chingo De feria Fresas mamones Que traen su pistola O los thugs Así súper Este Cholos Acá Los dos extremos La gente media No tiene pistolas Entonces El hecho de que a la nada Pero porque es un trope Del cine mexicano Que haya pistolas Y mira como Las armas Es como Pues por eso O sea Innecesario Y debo mencionar Que este movie Le fue bien Mira Yo no cuestiono Por qué le fue bien En los festivales Porque hay mal gusto En los festivales Pero pues Pero pues Hay que ser honestos O sea La movie Muestra lo que les gusta Ah no pues si Verá entonces Por ese lado Y no estoy criticando Ni nada Está bien Yo si estoy criticando Está muy bien Tú si estás criticando Pero como dices tú Es que si está mal Que sea Este Los standard No Si está mal Que no quieran ver movies Que sean Más optimistas O distintas No hay sentido Pero pues Siento que esto Me contribuye A la idea A la imagen Que tienen de Tijuana Es que yo Es que yo pienso ¿Cómo llegas? Májate que yo me voy a sentar Y voy a escribir Una movie O voy a pensar En una historia ¿Por qué directores Que no viven Esas vidas Su default Es escribirse Como David Pablo De las elegidas Pues no creo Que él viva Esa vida Así Porque su primer instinto De él O quien haya escrito El guión Es contar Una historia trágica Cuando Por ejemplo Escuchas entrevistas Con directores Que les preguntan Ah tus movies favoritas Luego a veces Siempre mencionan Indiana Jones O Jaws O El Exor O sea siempre Los movies Que inspiran A los cineastas Son movies De una variedad De géneros Aunque sean dramas Pueden ser dramas Los que te inspiraron Pero si pues es una variedad De géneros Que están por todos lados Por eso Cuando te sientas A escribir una movie Tu default De la mayoría de gente No digo que tú Tú eres como la excepción Creo yo El default Es sentarse a escribir Algo Trágico Algo trágico O sea tal vez Tú y el Abraham Porque su default De él es pensar En historias de monstruos Nunca habíamos Es lo que te voy a decir O sea si se puede Simplemente Si vas a contar Un mundo que no conoces Tienes que informarte bien Y mira Y aquí otra vez Aquí otra vez Pues tenemos otra vez Aquí es cuando ya digo yo Así como que Wey Ok ya Funcionó una vez Al principio funcionó Está bien Pero el pedo es de que Es recurrente esto Y Creo que En Laibar Un wey Un wey Un wey Productor de devastación Hace poco Hablé con él Hace unos meses Me dijo que Por alguna razón Dice que la había visto No Acababa de ver Wey Y me dijo eso Me dijo que Él no le gusta Estas escenas de improvisación Wey A mí sí me gustan Wey Simplemente Pues llega un punto Donde ya Tiene que No debe verse No debe verse tan repetitiva No Esto ya lo vimos Al principio No veo el propósito De verlo otra vez O por lo menos Si vas a meter Una escena Tal vez Una escena más breve Que se yo O sea No Don't overdo it Wey Porque no es Timón O sea Eso de que estaba José ahorita dando vueltas Lo puedes saber No lo voy a decir A los weyes Como editan sus movies No Pero o sea Es a lo que me refiero Pues no No lo sobrehagas Wey Porque va a parecer Como tú Está como Hay una película Que se llama Below Her Belt Below Her Mouth ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? Es una movie Que Lesbica Siento que el título Lo he escuchado Pero no Es una movie Que quiso ser Como la de La vida de Adele Quiso ser igual Wey Y también metió Muy gráficas Escenas de sexo Wey El pedo es de que La movie dura Una hora veinte Wey Las escenas de sexo Son como Cuarenta minutos De escenas de sexo Treinta Cuarenta minutos Wey Y pues podrás decir Girl on girl action Nice Pero Ya en cuestión narrativa Ya te quedas Come on Wey O sea Ya se nota Que no tienes que contar No tienes nada que contar Y de hecho Le fue mal la película Por eso Si pues es que Hay Es que ese tipo de movies Que la prioridad Es el sexo Pues tienen su propio género Que son ya las Softcore movies De Cinemax O sea Si vas a hacer Ese tipo de movie Donde la prioridad Son las escenas Pues entonces Haz ese tipo de movie Pero Si quieres hacer Una movie normal Entre comillas Con la excusa De poner escenas Extendidas de sexo Pues vas a perder La audiencia Que no entró A ver eso La vida de Adele Tiene unas escenas Más explícitas Pero es un momento De tres horas Exacto Ahí se justifica Ya sé que te gustó Pero a mí se me gustó Pues me gustó la escena Pero No Fíjate La ocupo al revés Porque soy Si soy fan Como Con el tiempo Me he hecho fan Más de la actriz Adele Que no sé pronunciar Su último apellido Si yo tampoco Exarcopolos Exarcopolos No sé cómo se pronuncia O sea Porque la vi En otra movie Si está curada Pero Y es una movie Que vi casi cuando salió Y no me acuerdo Mucho de ella Sí man Sí man Sentí como que se había hecho Como muy larga Y no pasaba nada Más que esa escena Y ya Sí man 15, 20 Están teniendo relaciones Y pues Ya güey O sea No güey O sea Diciendo que lo mismo En cierta forma Pasó con esta movie Con estas escenas de party Y creo Insisto güey Creo que se repiten Y lo está molestando La A mí a la Olga La carilla güey Yo también Yo también hice eso En la de buenos tiempos Porque está chateando Con el Sergio güey Y sale la ventanita Y puse Deliberadamente agarré Del perfil de Mariana La foto Que estuviera más Más así como Niña güey Y una que estaba así Estaba hablando con la Mariana Pero al principio Le habló Moni Y la otra morra Que también lo No ha salido Sí No Creo que sale al final Pero no La mencionó ahorita En la narración Y pues ves las llamadas Pero no No ha salido en la película Digo No sale más Creo que al final Que ya lo felicitaste Ahorita güey No güey El champi no anda tirando Pero no sé O sea no 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 te estreses Olga No te estreses Güey Me dijo Yo tengo un problema Con las movies Mild Pero Pero cuando no tienen Personalidad Los personajes Que se yo Ya lo dijiste al principio No perdón Se me hace como que No sé si haya morros Así que se junten En un lugar abandonado Lo veo posible Digo En cuestión de una movie Se ve curada Está como ambiguo A su estatus económico Porque una parte de mí Si los pinta Como los de Moonlight Así Súper Súper ghetto Como ghetto Ajá Pero hay momentos Donde también Los veo como más fresones Sobre todo por los bares A los que van Estaban en un jacuzzi Yo sé que era una casa A la que se metieron Pero creo que Es de las que se metieron No te establece Pero Sí En el tabúrco Nos podemos sentir libres Pues No sé No sé Se está hablando de soñar Es libre El tabúrco es libre De soñar Y la chingada Que En cierta forma Lo entiendo Porque tendemos a romantizar Cosas Muy sencillas Que significan mucho Para nosotros Pero pues Insisto Estás hablando De un lugar en ruina Pues sí Casi lo quería Un Homeless No Para un Homeless Sería su casa Sí Es por cura Sí Entonces Y aquí le están Haciendo un pastel Creo que Al hermano No Al 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 Sergio Sergio cumpleaños Supuestamente Yo creo que Es tan vivo Esa parte Y por eso Está difícil Sentir algo Si le están haciendo Su pastel Si a mí me hicieran Un pastel así De un lugar abandonado No lo aceptaría Lleno de polvo Ya sea Digo I don't know where it's been ¿Qué tal Que tal Guevara Junior Y ni se parece Al 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 Bueno Tío Parece al Guevara Tío Puede ser El Amir Junior Pues kinda De hecho Se parece más Al Guevara Yo pienso Que al Sergio Sí Te digo De hecho Tío La vi Dije Este Voy a decirle Al wey Que lo grabo Ahorita De una vez Pero bueno Ya de haber crecido Esta madre Fase Ocho 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 Hay que grabarlo Y luego Hicimos la secuela De Amir Usar ese Foto Como Trainspotting Que tenga Un clon Simón Imagínate Te gustó La nueva Trainspotting O se te hizo Que le hizo Justicia A los Personas Está bien La movie Está curada Pero no Obviamente No le iba Y yo ya sabía Que no le iba A llegar La primera Es que siempre Pasa con movies La primera No tenía Plot Per se Y lo mismo Vi con Clerks Clerks La primera No tenía Plot Por decirlo así Pero siempre Esas movies Cuando no tienen Plot Las primeras Las primeras Siempre tienen Que meterle Plot Y como que Hace Undo Y eso le quita La magia Que tenía La original Por default Pero está curada Visualmente Está bien Perra Hay momentos Muy chistosos Y está bien Yo pienso Que la critican Más por el hecho De ser la secuela De Trainspotting Que por otra cosa El Spat Está curada Ah no A mí sí me hizo curada También Nomás Yo no soy así Fan Así tan Hardcore De la primera Como para sentir Que traicionaron A mis personajes O algo así No De hecho No los traicionaron De hecho Siguen siendo Los que siguen siendo Está curada Que hayan salido Todos los mismos Sí Pero salen Hay personajes Que salían Poquito en la 1 Que también salen En la 2 Y me da risa Y mira Estas escenas Así como que Y ahí Eso es cierto ¿Verdad? Que me acuerdo Porque yo Pues si no sabía Gente que ve eso Yo tenía mi blog Y pues escribía reviews Me acuerdo que en mi review Puse Ok we get it Les gusta el party That's 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 great Pero Ya wey O sea Ya 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 no No me importa Ay Que él no quiere Ay Y tú Yo te amo Mira Te veo con ojos de corazón Salud Salud Yo creo que todo eso No está escrito Nomás No No creo que esté escrito No creo que esté escrito Estoy seguro Que no Eso no está escrito Y están Otra vez En un bar El reinoso Si Si pues Nomás fueron A la cura Y te digo Que me quieren hacer Pasar esto Por una movie Pues Me están tomando El pelo Hay gente Que si se sienta Y se esfuerza Y escribe sus movies Porque quieren hacer Pasar esto Como una película Si Yo sé Que si lo llegan A ver Los creadores De la movie Se van a ofender Pues mira El goyo Creo que es de teatro Entonces La premisa De Eat my shorts Es ser honestos Siempre Si man Y si fíjate Está extraño Porque Ok Tienes un background De teatro Pero esta movie Se siente todo menos teatral No está como No está como Usualmente el teatro Es más heavy En diálogo Y en situaciones Más íntimas Si man Y esto Ni diálogo Ni intimidad Tiene So Again Ah Pero de hecho Trama interesante Con ese Sera Pero siento Que la movie Nunca logra Llega a ese nivel Ese es como Mi punto De entre todo Si Ahí te voy a andar Enfadoso Y está curada Esta parte De hecho Normalmente Estamos hablando Pero está curada Los actores Hacen un buen trabajo En Así como Son buenos actores Esa es otra cosa Son buenos actores Puestos en situaciones Donde no se les da No se les dieron Muchas oportunidades De De brillar Una que otra escena Como esta Pero Por algo digo Donde están sus cargas Ahorita Nos damos cuenta De que si son buenos actores Pero Puedes poner A no sé A Christian Bale Haciendo lo mismo Y no va a estar curada Tampoco las moví No importa En estos tiempos En estos tiempos Ya esta escena No se podría ver bien Porque La morra Le está diciendo que no Y el güey no entiende Está curada Porque los actores Entendemos la frustración De la morra Como que ya Déjame paz Y ahí Sergio Le acaba el palo Es la vida Es la vida que quisieron Vivir Por cachetear a una mujer Ya sé Una morra Que le decía Que no Por chetear a una mujer Por chetear a una mujer Vida salvaje Para que luego De la nada Ya no quiere O sea Es que como te digo La morra No es consistente Lo que decía ahorita O sea La morra Como que no es consistente Con los vatos Y también así Como que Dude come on Pero es que Ajá Pero Es que puede haber Un personaje Que no sea consistente Porque Pues sí O sea Cada quien siente Lo que quiere sentir Y si A ver Y a lo mejor A ella también Le gusta jugar O sea Esas cosas Como esos No los elementos No los cuestiono Sino de que Mínimo la movie No hace que me importe Una cosa o la otra Pues y eso Sí, sí, sí Ese es Para mí Es el problema principal No tanto que si Los personajes Cambian mucho De opinión Porque pues Personaje Es un personaje Pues tiene que tener Es su manera de ser Pues Está difícil Que nos preocupe Así como Ay que culero Sí, mon Sí, mon Cuando nunca me importó Toda la movie Sobre todo porque Pues el personaje de Jose No te lo ponen empático O sea Tú puedes Ninguno Ninguno Ya he llamado como Lazy la movie Como 50 veces Pero esta es la 51 Cuando Casteas O sea Jose Meléndez Creo que tiene una Cualidad específica Donde Él te puede vender Por sus expresiones Su Vulnerabilidad Como la posición Pero porque es él Y es lo que él Está haciendo Con el personaje No porque la movie Me haya vendido Esa idea Entonces Esa es como la trampa También De que Pones a buenos actores Nomás porque son ellos La movie Puede que esté curada Pero no O sea O sus actuaciones Pero no Si lo ves en el gran esquema De la trama Siempre que Olga Se sumerge en la alberca Pues al final Dices No sentí nada Se sentía protegida Y feliz Llamarías Tú dirías Que la movie Es energética No Ya me aburrí Todavía falta Como 40 minutos Porque a veces Dices Si los personajes No te importan Entonces el estilo Es locurada El estilo Como está contada Como Snatch Si Bueno Snatch Si me caen bien Los personajes Son carismáticos Pero no Guy Ritchie Y Danny Boyle Son directores Que si son energéticos Si verdad Y desde como mueven La cámara Las transiciones Los textos Los flashbacks Esta movie No tiene Esos elementos Perdón Aquí Acá empieza Lo que eventualmente Sería la conclusión De la historia Que Que se robaron No sé si es dinero O drogas Me dijo Que ya no le iba a cuidar Que tocaba a ti Sergio le está diciendo Que Ahora ¿Qué pedo con eso? Se me va a dar Resulta en las calles ¿En cuáles calles? Sí ¿Verdad? Yo creo que El Martín Toberanis Un Ex estudiante De la UDC Amigo A nosotros Que trabajó O que dijo Así como que Wey Te le hubiera creído Que hubiera dicho Cualquier otra cosa Pero respeto Don't feed me That shit Es que se ve que Está de hecho Es que no son No viven esa vida Wey No son Ajá Como dijiste Tu ghetto Así como No son pinches Malandros Es como te digo Si no la vives Haz tu research Siento que no la hizo Wey O sea Si fuera Que movie Wey Es que las únicas Que hacen eso Curadas como Ciudad de Dios O algo así Movies que ya Estilizan Ese estilo de vida Wey Valga la redundancia Si man wey No pero El director El director vivía ahí Wey Entonces el wey Sabía que pedo Se dice nota Bueno Es que es como un cliché Eso de respeto en las calles Pero o sea Te lo aceptaría Como de un video home Wey De algo que esté así como Como de gang De narcos O así como más Si man Como lo Como No sé Pues está Está como confundida La movie Si man Si se puede Y si como esto Puede hacer O research O lo que dije Hace rato Si no te sientes cómodo Escribiendo algo Que no conoces Y no vas a hacer El research Siéntate y escribe Algo O de terror O de fantasía O algo que O un drama Escribe algo Que tú creas Que es demasiado Fantástico Que nadie sabe Cómo es O es demasiado Realista Que le vas a aportar Tu cierto grado De realismo Para compensar Si man Pero es esta tendencia De querer contar Historias trágicas De la calle Cuando los directores En porcentaje La mayoría de la gente Que hace cine No vive en esas condiciones Entonces si no sabes De lo que estás hablando Pues no lo hagas Creo yo Esa es mi opinión Aquí Esto se grabó En tiempos Cuando las agencias De viaje Todavía eran relevantes Ah porque le habló La mon Y la otra morra Le dice que Como que se quieren Dar la fuga Juntos Y el güey Y el güey aplica Lo de If you're not with the one you love Be with the one you're with Pero aquí vale madre Porque le habla La Mariana La Olga Que se vayan chingas A su casa Que pasó algo Por ejemplo Ahorita que hablábamos De Roma Se supone que Roma Es como Son recuerdos De la Infancia De Cuarón Y Por el mismo concepto De la movie Nos damos cuenta Que él creció En una casa Pues bien Con niñera Y todo el pedo Aguantame Sorry Pero es que Esta escena Llega a un punto Donde no entiendo Que está pasando No tiene letritas No sé por qué Luego como la vi Dije Yo sé que eso Es intencional Pero llega a un punto Donde Me acordé De la Nunca has visto Y qué está pasando No entiendí Qué pasó Qué pasó No sé Ahí veo a la niña Y digo Ok Pero Las tomas Como de punto Desde la puerta Me acuerdo Que me acordé De Airplane ¿No has visto esa movie? Pues no me acuerdo La vida de niño Que llega el piloto Y nunca ha volado Un avión La cámara Está paneando En los controles Y panea Y panea Un chingo De controles Un chingo Y te quedas Como que Ya es un putero Así se me hizo sentir ¿No? O sea Yo me gusta la cámara Así en móvil Pero esta movie Si llegó a un punto Dije ¿Qué estoy viendo? Y te hay curada Porque Esta movie Fue fotografiada Por el Montalvo Que no es muy Muy amada Ahorita En estos tiempos Este Y tuvo un similar Problema Con la escena De acción En Sanguijuelas Que también Fue fotógrafo No sé si recuerdas Que hasta el mismo Abraham se aguitaba Entonces como que O sea Hace lo que quieres hacer Te agarra las muevas Yo culpo a los directores No a él Porque él Al final Un fotógrafo Debe ser instrumento Para poner en imágenes Una decisión De un director Y si el director No le No toma las riendas Del momento Pues Culpo a los directores Siempre la culpa Va a ser el director Pero por lo visto Se ha dado consistente En el Montalvo O era Porque ya está Movilas viejas Entonces Este No pues si El fotógrafo También naturalmente Tiene su estilo O sea Los fotógrafos Este famosos Todos Tienen sus estilos Particulares Pero están en servicio De las decisiones Del director Por algo es un director Y el otro es director De fotografía Entonces Si Cuando ahí Esos accidentes Yo culpo A los directores No tanto A los Porque son accidentes A lo mejor Les gustó a ellos Y dijeron Ah se ve curada Ah bueno Pues Cada quien Pues es que se ve Intenso Pero Ya llega un punto Donde ya O sea Insisto A mi me gusta La cámara Por Dios Pero te das cuenta Que hacen ese truco De intensidad Porque como nunca Nos ha preocupado Nada Estos momentos Para que nos agüitaramos Si Pero me gusta Esta escena me gusta Estos momentos Me gustan Porque Es que si te fijas O sea Si Los más personajes Donde Donde más Este Tienen momentos Más íntimos Son ellos dos Y pues te la crees El Sergio no tanto Sergio es como El niño rudo El rudo De la bola Y Y te queda claro Que la morra Este wey Lo ve como Alguien más Está raro Pero lo entiendo En cierto punto Como que Este wey Lo ve como Alguien más Emotional O sea Más Más como Que si quieres Y el Sergio Este wey No más como El Como el Wolverine De la bola El pinche El desmadroso Wey Y como yo Fui testigo En mi juventud Wey Este Las morras Siempre se van Con el Wolverine Entonces Este Cuando la vi Dije Ok I get it Tanto a René Y al Cacho Que escuchó A su tío Y a un tal Macaco Después de José Cómo sabe Todo esto Si él no estuvo ahí Una maleta llena De coca Que el macaco Es un gran plot Cuando veo Una movie Por ejemplo La que te mencionabas Trato de Chaos Walking De la nada Tiene una voz En off Del Tom Holland Y digo Esto es Para arreglar Cosas que no estaban A veces no filmaste algo O quieres dar Entender ciertos sentimientos Y le pones Una voz En off Para Excusar Que no tuviste Ciertos momentos O para darle Más estilo Ya ves El Guy Ritchie O De tu mamá También Tu mamá También me encanta La narración Porque no tiene Nada que ver Con la trama No siempre Pero Hay veces Donde te puedes Dar cuenta Cuando La narración Con la narración Se siente Planeada Creo yo Que sí Pues Como Como chingado Vas a explicar Todo esto Bueno Si es cierto A lo mejor No quedaba claro Pues sí Se dieron cuenta Que no quedaba claro Y José Hace una voz Para explicar Que están haciendo Eso es a lo que voy De que es Es como No supiste contar Esto de otra manera Mete una voz En off Para arreglar Esas transiciones De un momento a otro Porque si No estuvo ahí Cómo puede contar Qué pasó Eso No digo Si a ti te gusta Está bien Yo estoy Penando Por mí Está bien No lo veo Como tan 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 feo Pero fíjate Es que Esto es lo raro De la movie Y tal Esto me puede Por ejemplo Aquí Si te lo acepto Porque estás Recuerdos Y está contando De algo Que le trajo Memorias Es una memoria En base a algo Que tocó Que se encontró Si Si lo otro Si está como Cuando lo usa Para Contar Porque los Meanwhile Es como Pues Bueno Aunque Goodfellas Hace eso Mande Aunque Goodfellas Hace eso Cuenta cosas Que el personaje No tendría Necesariamente Porque sabe Pero Bueno Pero pues Ahí está manejado Más como algo Stylish Pero él está contando La historia Desde el principio No O sea No me acuerdo Que personaje Es el que está contando Te va a contar La historia De todo lo que pasó Y te cuentas La historia Es que es diferente Este nunca te está diciendo Del principio Les voy a contar La historia Si Si dijo Si Si dijo Esta es mi suerte Y te dice Ok What's that about No Es que está bien Pues si Tal vez si fue un plugin Ahorita que se dieron Los morros Robándole a un Tal Es que a veces Lo siento como excusa A veces Si está planeado Son las dos opciones Y aquí hay momentos Donde lo siento Pero igual Me estoy equivocando No hay pedo Aquí creo que Ahorita la narración Dice que la niña Se Se muere Se va a morir Como meses después Que ahorita Ahorita ya Ya me calan Más esas cosas Cuando la vi Pues no No era papá Todavía Entonces me dolía Madre O sea Let her burn No tampoco No sé O sea Pues es que Digo Donde Donde digo Cada quien Porque puede haber escenas Por lo que veo a ti Si te gustaron Algunas escenas De otras No tanto Y yo no puedo ver Escenas buenas Si en general La movie No me está gustando Que tenga escenas O momentos Así Buenos Siento como pues Desaprovechados Ni siquiera puedo Rescatarlos Porque digo No No logro que me importara O sea Si tú dices Te cala Esta escena De dos minutos Si Porque tú estás Pensando ya En otras cosas Como padre Y eso No porque la movie Te haya puesto En esa posición Creo yo Pues no De hecho no Porque De preocuparte La primera vez Que la vi No me Y eso es a lo que voy De que noté Ay no ocupas Ser papá Lo que te decía La otra vez De que la de Room La de Brie Larson No la de Tommy Wiseau La de Room Me cala Y yo no soy papá Tampoco pues Pero La movie Te mete En ese mood De mamá Pues como O sea De todo lo que crea Por su hijo Pues no Y está curada No es necesario Que tengas Que ser padre O algo así Para entender Plots De hijos Si man La de Tommy Wiseau También me cala Por otras cosas Aquí Esta toma Se la plagiaron Y tu mamá También Siempre Se ven así Viendo la playa Si man Que hacer No hay que estar Fumando moto En vez de pistear Y aquí van a hacer Otra vez Lo de Meterse una Taza Sabes que les encanta Le falta como 40 minutos ¿Neta? Me voy a quedar dormido Me despierto Es que no te Voy a decir Para esto Me desperté Para esto Me puse Mi bata Hubiera visto WandaVision Me joder Sorry Es que Se me anda Descargando El aparato No está bien Bueno pues Cárgalo No ya estoy Ya estoy Ya está cargándose Si te sales Se acaba La función Esa va a ser Mi excusa Para terminar La sesión Bueno Aquí Esto fue nuevo Porque se robaron Un carro Se robaron Se robaron Un carro Como digo Para que O sea Los venden Nomás La cura Es de robarlo Y ya No entiendo Estoy confundido Se meten A casas Y roban Carros ¿Cuál es El punto Según ellos? Yo no puse Atención Pues Pues Aquí nomás Ya lo tomaron Por lo visto Un paso Más adelante Pasaron De robar Casas A robar Carros Es nomás El rush Como bling ring De meterse A casa Kind of Andale Si Tipo Si Pero mínimo Ahí estaba Más Divertido Tuviste la de Don't breathe Si La de La de No hizo Fede Alvarez Si Bueno Que hicieron La de Evil Dead Remake Andale Buenísima Esa pinche Película Buenísima Pues si De 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 Que se meten A casas Y por Andar Le salió Un viejito Acá Un violador Y Y Pues si Bueno Ya lo Al final Pero Pues es que No sé Si Estoy enojado Me hiciste enojado Todo pues Por hacerme ver Esta movie Para que recordaras Igual y Ya con los años A lo mejor Te gusta más Lo que ves Pero pues por lo visto No Está gustando Men Realmente Por eso Yo nunca hablo De esta movie No la Como tu Que la tienes En un pedestal No sé por qué Yo no la tengo En un pedestal No más pues Es una movie Tijuana Y pues yo Le doy su mérito A las movies Que se hacen De manera Indio Cuando vemos Un corto Pues se acaba Rápido Y ya no sufro Esta me ha hecho Sufrir Por Pero es que Si te fijas Esta movie Tiene muchos momentos Donde pierde tiempo La neta Todo esto De que se metieron O sea Ya vimos al principio Que se metían a casas No vi la necesidad De que mostraran A detalle A estos wey Metiéndose A esto O incluso Hay cosas Que no he visto Antes Te acuerdas Cuando vimos El corto Este de Rotman El que tenía Con madera O que están Como en la playa Y cosas Como incluso Hay cortos Y aunque no le estemos Puyendo 100% Atención Hay Hay suficiente Material visual Para que te atrapen Siento que esta movie Ni así O sea Como que Aunque no le estemos Puyendo 100% Atención No me Incluso cuando vimos Retrovisor Aunque también Ya la había visto Pero son Movies que Nos forzan O me fuerzan A ponerle atención Porque me está gustando Lo que estoy viendo Y está muy bien Tiene como una hora Y No me puedo convencer De que algo está suave Sí Entonces Pero pues bueno Pues es que se está viendo Muy repetitivo Es como Es como Que quieren hacerlo El Tarantino No En la de Once upon a time En Hollywood Me postrae así Detalles Pero pues No chingues Es que si pierden Mucho el tiempo Si pierden mucho el tiempo Si podría hacer eso Pero es así Son diálogos Es un guión Independiente De que tengas actores Chingones No Que tú puedes decir Nah pues si Brad Pitt Picaprio Margot Robbie Ok no tienes actores Pero Aunque tuvieras otros actores Lo que está en común ahí Es el guión Un guión De Tarantino Pues Que es lo que te va llevando Aquí el hecho De que no hay un guión sólido Puede ser A los mejores actores O a los peores El hecho de que no hay un guión Es el que lo hace sentir así Como No sé si no había guión A lo mejor I don't know Pero es que sí Yo no veo una hoja Que diga Interior Casa José Mariana Y Sergio Se pegan sus mejillas Y pretenden tomarse Una fotografía A Mariana no le gusta la foto Y repiten la toma O sea Eso no se ve Que está en un guión Pues no Lo sentaron ahí Dijeron Improvisen Y háganlo Eso es a lo que me refiero Como una guía De que tienen que hacer Los personajes Sí mami Pura cerveza Se metieron en una buena casa Sí Los que siempre dicen Dicen que Usualmente se roban La cheve Las casas En las que se meten Él le falta Le falta poquito A la movie No Yo siento como que el tiempo Nunca reduce Faltan 27 minutos Sí Sí El falta poquito Me acuerdo Pues 27 es Poquito para ti Para mí es un corto En sí mismo Bueno Tal vez sin contar Los créditos Podría estar viendo Buenos tiempos Digo Este ¿Cuál dura 27? Dicho aprobado Dicho aprobado Bueno No dura 27 exacto Pero dura media hora ¿No? Andale culeros Tranquilo Tranquilo Ese detalle me gusta De que el Sergio Como que Es un Veras toda la movie Pero aquí se paraliza Al contrario El El Hulse es el que Rises up to the occasion ¿Ves? Tú sí defiendes la movie Lo defiendo Pero no todos Cositas buenas ¿No? ¿Y ese actor quién es? O bueno O los detalles ¿Eh? ¿Ese actor quién es? No Estoy seguro Era un güey Que se metió a la casa De verdad ¿Qué están grabando? ¿Qué están grabando? Pues explicaron Quién era él O no me acuerdo Sí, sí explicas Resulta que creo Que es el macaco Creo que es el güey Al que le robaron La droga O los dineros No sé qué vergas Como a ciegas Ya me recordó Esa movie Va a haber violación No me acuerdo No, está culpando De que Ah, sí Mira Creo que es la casa A lo que Es la casa En la que se metieron Simón La que tenía el niño ¿No? Bueno, la adolescente El niño Me gusta su arma ¿Por qué? Que escudo de Capitán América Ni que nada La tapadera del baño Ándale Ándale ¿Eh? ¿Quieres que le barate La cara bonita? ¿Ah? ¿Vas a hablar, pendejo? ¿Eh? Sí, güey Ese detalle me gustó Que se dio como que Se paralizó Y show Si te gusta la movie Está bien Como una parte de mí Dice Ah, pues maten los güey No dejan nada De provecho a la movie Pues no Ajá Pues eso es Y que yo quiera Que maten a los personajes principales Ah, les portó ¿Dónde está la madre? Pues no, está curado Nunca entiendo por qué O no sé si lo voy a hacer No, pero nunca entiendo Por qué cuando madrean a un güey Y no le quitan la pistola O es lo primero que haría yo Lo madrean a un güey Y le quito la pistola En putiza Como en Joker Y no va a estar pateándolo Y PA El balazo Se ve pendejo Pero no agarra la pistola La lección es siempre Ir al baño Porque te puedes salvar Ándale Y creo que sí lo mató Creo que al rato dicen Pues un golpe de esos En la cabeza Con esa madre del baño Pues sí Sí, me imagino Ahí están los morros Es como el gitano Es como el gitano Pero es el hermano No me acuerdo El de la boina Que no sé por qué Tiene una boina No lo veo como Guy Ritchie The Gentleman ¿No viste la de Gentleman Bella, güey? No, güey Está en Netflix, creo Es la que sacó el año pasado El Guy Ritchie Está curada Bueno, yo sí soy fan Yo sé que a mucha gente No le gusta ya Pero Es como esa cura No, ¿qué ibas a decir? No, aquí iban a ir Al Tlatelolco Como se llama Este pinche deludas Sí, man A dejar la droga, creo Y hagan estos güeyes Me acuerdo a lo que dijiste En serio, tú Si me dieran un pastel ahí No me lo comieran Ese Sergio es así A ver ¿Qué va a dar a Junior? ¿Por qué no ponen a la policía? O algo así ¿Por qué mataron a un güey? Pero un mensaje anónimo Con la voz del de Scream Encontramos un cuarto ¿Qué te dije, güey? Andale Ni sé a qué fueron ahí los morros Creo que a esconder el dinero Que lo agarren y se vayan Que imaginen que este fuera el plot de la movie O sea, que esto pasara al primer acto Y ser en motion Y ser en motion Todo lo demás Pues sería una mejor movie Sí, verdad Lo que estoy pensando Sí, güey, qué burros ¿Qué no pasó esto al principio, güey? Y luego Igual hasta lo de la hermanita Lo hubieran puesto después Que ya estaban como relajándose De que no los traparon No sé O sea, hay una movie de Danny Boyle No de unos que se encuentran Una maleta de dinero ¿Cómo se llama? Sí, la de Shallow Grave Sí, güey Bueno, esto es importante Aquí el Sergio le dijo Todo al carnalito Lo que hicieron Esto va a ser importante Para más al rato Ya que por lo visto Están muy influenciados Por Danny Boyle Pues Agarren las mejores cosas De sus movies Pues tú dijiste Que era como Trainspotting No, pues al principio Se me figuró muy Trainspotting Sí, verdad Que junten todas las movies De él Que vayan a un concurso Y se gane un millón de dólares Que otro se corte un brazo Sí, que se vayan Que viajen al sol Simón Por lo otro Que sea un ladrón de pinturas Ándale Ya está, güey Sí, muy pinche fans Y que salgan zombies al final Ya sé, güey Y que se acaba con un monólogo De Steve Jobs Sí, güey Está como Está como cuando El El Toro dirigió Este Ay, bicho Bicho narcisista, güey Que hizo el intro De Los Simpsons Que puso nomás Personajes de sus películas Los vimos aquí, ¿no? Te acuerdas En un show Sí, sí me acuerdo Te digo Como que Está bien que alguien más Lo haga en honor a ti Pero ya que tú Lo hagas en honor a ti Jesus Christ Pero bueno No voy a hablar de eso ahorita Porque me voy a enojar Voy a estar igual que tú Eso que sientes tú por eso Yo lo siento De toda esta hora Aquí están todos sacados De ondas por lo que hicieron Bueno, son Dije por algo No quería verla Pero ya me acordé Yo no sabía Que no te gustaba Esta movie, güey A mí se me hizo 50-50, güey A mí se me hizo 5-95, güey 5 no te No, 5 te gustó Y 5 no 95 no te gustó Y 5 es nomás Pues por ser Buen pedo, güey No estoy seguro Porque se han proporcionado Sí, me quedo Sí, mon Aquí tienen Aquí está un momento Que digo como que Damn, that's fucked up Es que otras movies Se han hecho en Tijuana Pues, ya sabes La clásica Tibiritábara Que es la Mother of all Esa está Sí está en el Top 10 Esa está curada, güey Está curada Pero te daría cabrón Verla aquí, güey Porque pues Los hamsters También está curada Ah, sí está curada Sí, también sale El Jojo Meléndez ¿El Jojo Meléndez? ¿Quién más? Jojo Simón Pues hay varios Que puedo pensar La del vecino Está curada Simón La del vecino Está curada Este, ¿qué otra? Estoy tratando de acordar De aquella vez Que hicieron Donde pasaron esta Pasaron Tolvenson Santos Buenos tiempos Y este Ahí va el diablo Pero esa no es Un tijuanense Pero No Y Pues Está navajazo También Que tampoco O sea Porque incluso hay movies Que filmadas En Tijuana Por ejemplo Hace poco Salió una, ¿no? Que se llama ¿Qué? Los días más oscuras O no sé qué pedo Ah, sí Que sale El Adolfo El Adolfo Wood Madera Es pura gente Sufriendo Está la de Ah, no la he visto ¿Tú la viste? Noche más oscuras Sí, sí la vi Y no me acuerdo Que estuvieran sufriendo Me acuerdo que me tuve que ir No la acabé de ver Pues la vi en film En latino Estuvo un tiempo A ver ¿Y qué más vi? Hay una que se llama Mente Revolver, ¿no? Ah, sí Mente Revolver, sí Estoy mintiendo Workers ¿Te acuerdas de Workers? Workers Ándale Workers Sale Sale Chupadilla En Paz Descanse Que de hecho lo nominaron Al área Cierto No sé Soy hater Hoy amanecí hater O más bien te hice hater Está bien empezar Con la de abajo Para que ya las demás Sí me gusten Porque ya tendré Con qué compararla Aquí esto ilustra Todo lo que te dije Lo que te dije ahorita Y por eso Esta cena sí me gusta Que la morra Quiere al Jose Pero Sergio está más guapo Oh, qué la verdad No No, ni siquiera Creo que es eso Que es más que Como dices tú Le gustan los niños rudos Bueno, lo dije yo De hecho Por un momento Pensé que eso iba a pasar We Like Oh, shit They're going there Digo Si pasó Ni tu mamá también Que no pase aquí Y luego entre ellos Sí, man Y la avientan ahí Ya para afuera Y se quedan metando Solo Aquí está yo F*** Porque dice Pero es que digo Pensé que lo iba a besar Dije Oh, shit, Sergio Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Y no Le hiciste pa' allá Perdón, perdón Pensé que Sí, man Ay, sí que poca madre de la morra, wey Porque ya no es tanto de amor O whatever Es cosa de respeto y pride, wey O sea, a mí no me A mí no me quisiera Que me hicieran eso Incluso si no me gustara La morra O si no estuviera loco Por ella, wey O sea Eso es ofensivo, wey O sea, gente Estás diciendo Fuck you I like you You're not fuckable Que puede que sea cierto Pero no, wey No me lo No me lo demuestres así, no That shit ain't cool Pero fue él el que lo empujó, no Sí, pero la morra también Porque se hace pendeja, o sea Y la morra lo buscó a él Lo peor de todo, wey Y se fue con el otro Oh, yeah Está viendo todo Puede cerrar la puerta mínimo Pero tío, la morra La morra qué, wey O sea, qué Qué esperaba, wey Esa madre no está cool, wey Van a decir Ay, una mujer Ay, bullshit Ya en estos días, no Oh, shit ¿Qué pasó ahí? Ah, es la movie Se congeló Qué bueno Pues podrá ser cierto Lo que dices Pero yo también lo culpo a él Porque está bien clavado O sea, viendo tantas personas En el mundo Pues pa' qué ya O sea, está la money esa Que tanto lo buscaba Es lo que va a hacer Y él la va a buscar, wey Pues sí, ya, para qué Y ella va a ser peor Porque Mientras está con ella Va a estar pensando en Olga, wey Entonces Es como que encuentro Las dos partes culpables Como Simón, no arrojes Señales mixtas Pero también tú Qué tondón tú tienes que estar Que si te das cuenta Que nomás no te quieren Pues ya, wey Pues ya buscas En otro lado, wey Pues no No tienes opciones ¿Qué vas a hacer? No puedes Convencer a la gente De nada Que no quieren, wey No son guandadísimos Obsesionarse con la morra Eso sí lo entiendo Sí, pero cuando te das cuenta Que no Cuando te das cuenta Que no es cierto Pues ya, dicen Pues ya You move along Pues es lo que está haciendo El wey, wey Pues sí, pero Ya buscó la morra 50 años después Sí, pero es que Es que también La Mariana La Mariana Como si fuera ella, no La Mariana le Pues ya digo Al principio le dejó Que le hiciera Le hiciera sexo oral, wey Y la besó Y todo, wey Pero que por lo visto Se mantenía al margen Con los dos, wey Entonces yo creo El wey decía Ay, wey Pues a lo mejor Ella va La morra va a tomar el lip Como eventualmente Lo hizo con el Sergio, no Entonces, este Yo sí lo entiendo eso O sea, esa parte Sí la entiendo De De Del Del wey De él O sea, entiendo Por qué estaba Seguía ahí, no Y luego cuando O sea, porque es bastante claro Que la morra Lo quiere a él Nomás Pues sí, ajá Y él tiene que entender eso Pues yo Pues ya Yo pienso que ya Le quedó muy claro Con Porque tampoco se había tirado El Sergio Por lo visto Parte desde el principio O sea, desde que empezó La movie Los tres ya tienen Una relación rara O sea, desde que tienes Una relación entre tres personas Tienes que Tienes que entender Que eso no va a terminar bien O sea, es como Porque necesitaba ser Sí O sea, naturalmente Iba a terminar mal Alguien de los tres Si no es que los tres Pues Sergio y Mariana No, de hecho Ya no vuelven a salir En toda la movie Por algo usualmente That's the end of that Y ahora sí se va Con la morra ¿Neta no vuelven a salir? No, ya no Ya estuvo Entonces tenemos que entender Que este güey Es el protagonista O qué Ese güey es el protagonista Pues nada está narrando Güey Yo siempre Pues sí Pero yo siempre sentí Que los tres eran los Entonces Estoy pensando Que este personaje Es el monólogo interno Del director Usualmente es el caso Alguna vez fue rechazado Por una chica Y esta es la manera En que lo plasmo En una movie Probable Yo solía hacer eso Y ya estás Nomás que en su versión Está mucho más retorcido todo Sí güey Y esto que es Una orgía Una gay orgy Pues Como que los agarraron A los morros Y No, sí Pero sí Pues esto salió Como muy así De la nada Es que es el pedo O sea Y qué loco Porque No sé No sé si es porque Le faltó mostrar Más detalles De esto güey Pero se siente Y a pesar de que Sí te lo fueron Sí te lo mencionaron Así güey El efectillo chaval ¿Qué es esto crea? Contéstale Y aquí los No sé No sé No No sé Píjate 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 ¿Dónde está la maleta? No sé La maleta No sé El Iván El fotógrafo de Amir Me decía que Que Ya es para que Ya hubieran hablado Estos morros O digo El hermano Del Guevara El Guevara Es para que hubiera dicho Lo que eventualmente Les va a decir Pues hasta que lleguen a ellos That's bullshit Yo me esperaría también Que tal si llega Superman Y me salva Como en Dawn of Justice No Sí en cuál Sí no En Dawn of Justice llega Sí O es en Justice League No me acuerdo Que no va a matar A Lois Lane No creo O a su compañero En Irako Por allá Y llega Bueno Ok Eso sí es cierto I thought you were bluffing Wey Desde el primero Que mató Ya wey Pero dejaste Que mataran A dos más Hasta que No sintió La presión Te vamos a matar Por Snitch Ese wey Yo lo he visto ¿El quién? ¿El que mataron ¿El último? No El de blanco El secuestrador Esa la devastación Es el wey Que lleva la morra En el carro ¿Te acuerdas? Ah De hecho yo lo conocí Muy buen pedo El wey Vio buenos tiempos No sé si le gustó O no le gustó Pero me cuestionó Mucho de la movie Así como que ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo? Y la verga Y me acuerdo que Fuimos Fuimos al Porque fue en el cinemático El 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 ciclo ese De cine Que hicieron Entonces Y fuimos Y buen pedo El wey Estamos cotorreando Y me preguntaba Se va a escapar Con ella Según Si es la moni Esa wey Pero here's the deal De la nada Ella decide Abandonar su vida Para irse con ella Por lo visto Y checa Lo he encontrado ¿Cómo chingados? ¿Saben que iba a estar ahí? Wey Eso sí es cierto Plot hole Super Plot hole Wey Este morro les dijo Y que por cierto Te ha vestido Como pinche I don't know Este No vale falta El fedora No wey Para Para ser The film noir Pero Ah no hay Ningún motivo Por el que Deberían de saber Donde estaba El José Pues sí Eso por un lado Y el otro Me sorprendió Más ella Que iba con maletas Y como que no Entendí Dije ¿Por qué? Nada pues que toda la movie De hecho Cuando No te acuerdas Que le habló Mariana Que estaba La Que si donde estaba La niña Estaba esperando A la morra Como que ya tenían Planeado irse Wey Pero también está mamón Eso de que nunca La conozca O sea También ni siquiera Sigue ese plotline Sí pues sí Porque mínimo Nos hubiera interesado Más eso de que Ah se van O sea Pues ya finalmente Están cerca de irse Sí man Digo la movie Perdió mucho el tiempo Y se enfocó mucho En mostrarlos Tirando party Wey Y espendejadas La maleta ¿Dónde estaba? Ni me acuerdo El morro sabe La escondieron Allá en el Tlatelolco En el pinche En ese lugar Onde están La escondieron Pero no quiere El morro no quiere Abrir el hocico Como no es compa De él Pues que lo maten No hay pedo 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 Levántate 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 Hínquate culero Hínquate Levántate Vuelvo Vuelve Sí Pinche rata de mierda Mataste al macaco Puta madre Te voy a sentar A la verga El macaco Que apodo Yo no quisiera tener Ese apodo Si No No lo matan En la movie Me pregunto Si eventualmente Matarían al morro Al de la boina Si Al Guevara Junior Abre la boca Hijo tu puta madre Abre la puta boca Hijo tu puta madre Tu vas a tronar la verga Abre la pinche Pues nomás mis respetos Para el José Que hizo esa escena Sí Que aceptó ser golpeado Es como que lo golpearon De neta Pues Bueno Bueno no golpeado Pero pues Los jalones Y empujones Esos sí Son reales Luego anda encuerado Casi Se pudo haber raspado La pierna O la rodilla Aquí le llaman Y por alguna razón Le piden Que haga lo que Eventualmente va a hacer Levantate Levantate Te vas a cargar la verga Puta madre Levantate Te vas a cargar la verga Puta tu pinche madre Levantate Levantate Con los morros No hay ningún motivo Por el cual Eventualmente Llegarían con ellos Y Es la misma noche En que mataron Al macaco Se me está diciendo Que después Del Del Catelolco Se fueron los morros Y los agarraron Como supieron Es que Cuando la vi Como que Admiré mucho Eso Que no mostraran Que nomás Hicieran Cut 2 Y ya están secuestrados O sea Como que Los morros cometieron Una pendejada Que eventualmente Los torcieron Pero pues Está hablando De la misma noche O sea Como chingados La cagas O sea Como en dos horas Haces que te tuerzan Los narcos Que lleguen Que lleguen A la conclusión De que mataste El macaco Y te robaste La bolsa Y este Porque le salvan la vida Porque no lo matan No Si No me acuerdo Si lo van a matar Spoiler Pero si Pero Para alguna razón Les hacen Bueno Sé por qué Lo hacen Porque quieren Conectarlo Con el sueño De que vio Un pasillo Y la verga Y si te fijas Lo llevan A un Como un túnel Pues todos Lo iban a aventar En algún lugar Si lo mataban En donde estaban En la bodega Todos lo iban a tener Que aventar En algún lugar Pues Mayra Hacerlo En el lugar Donde lo van a aventar Si Y escucho Y escucho que alguien Me llama Una voz suave Porque suponen Que te tienes Que agüitar En este momento Pero no creo Que la movita Ya ha dado Lo suficiente Ya lo conectaron Con el sueño Uno que Iba caminando Y la verdad Cuando llego A la habitación De donde proviene El llamado No hay nadie Al final De la habitación No hay nadie Esos freeze rain Me sacan de onda Porque creo que Es la movie Que se atoró Si Que hablamos Si Ya se alejó Bastante Yo no confiaría En mi puntería Menos de noche Pero hay una imagen Que recuerdo claramente Una vez Vi un perro Correr hasta morirse Mi nombre es Joel Ese perro Era yo Se convierte En lobo Y ya se ha acabado Como los Simpsons No lo que se acabe To the sea To the O The double R O No dice escrita Si estaba escrita Disculpa Voy yo por dudar De tu guionismo Y eso es eso Pues Muy bien Y ahí está tu movie Tus conclusiones Mi movie Yo no la hice Tú fuiste proponente De verla Ay pues Que largo No sé Fue bien que se me vino A la mente Editada por el mismo director Bien ahí está el problema Porque los directores Son demasiado Emocionales Con su material Y Muchas cosas Que pueden haber cortado No las quieren cortar Entonces Oye por eso Se las muestro Al Anel O a ti Pero tú la editas Entonces No permites Que otra gente Pero sigo Los consejos Pero Debo curar el Anel Wey de ti Que me dicen O sea No me dicen Corta esta escena Corta aquí No me dicen Wey es que De falta No se siente eso No se siente el otro Es cuando lo hago Fotografía adicional Sergio Valdés Asistente Bárbara Perrin No sabía Que era fotógrafa Hay muchos Estos sospechosos Creo que andaba Con el Montalvo En ese entonces Entonces Usual suspects Agradecimientos Ricardo Silva Wow Oh shit Digo entre muchos otros Nos vetan ahorita Nos resaltó ese nombre I wonder why Música Los eventos Presentados en esta película Son ficticios Cualquier parecido Así los voy a demandar Los narcos Se parecen mucho a mi ¿No es cierto? Si monos Pues bueno Parece que eso es todo Chicos Si güey Si güey Yo me acuerdo Que yo dije 50-50 Y si Yo creo que lo sigo Manteniendo Porque tiene momentos Curadas güey O sea Las escenas Están bien hechas O sea Tú lo que criticas Es que no tienen Trasfondo Y eso es cierto Pero las escenas Están bien hechas Los actores Actuaron muy bien Hay momentos Curadas ¿No güey? Simplemente Mira ya no estamos aquí Para decirles Cómo hagan las movies Los directores Pero ahorita que lo dije Dije si es cierto Hubiera sido buena idea güey Que esa hubiera sido La historia güey Que la historia hubiera sido De lo del Dinero Por si te fijas De esa madre Nomás Chuca efecto Como en los últimos minutos De la película Sí Pues es que es lo que dices También Al sentido De que pasan mucho tiempo En cosas Que realmente No te llaman mucho La atención Y hasta al final Es cuando Pero también Lo que pasa al final Aunque es más acción O lo que sea También es un cliché Del cine mexicano Pues digo Lidiar con narcotráfico Y malandros La tortura Y cosas Entonces digo Tampoco ni siquiera Eso se sintió tan O sea Por ejemplo ¿Puedes contar eso? ¿Cómo se llama el corto Este que hizo Rodrigo? El de No me acuerdo Final de la noche Como Si te interesa tanto Contar esas cosas Pues haz un cortito Y ya Te quitas la espina De que conté una historia De narcos Que secuestran gente No ocupas meterlo En una movie Que ni siquiera Lo ameritaba Y que no era Pero pues ni sé Que ameritaba La movie Realmente Pues que no era La parte esencial De lo que estaba interesado O sea El Goyo no estaba interesado En eso O sea Es bastante claro Que estaba interesado En el party En los morros Haciendo pendejadas Hipsterestas Hipsterescas Y ese Ese fuera Su enlace Al corto del Rodrigo O sea Empieza Desde que empieza Pues de eso trata Entonces Acá como Lo elemento fuerte O el que pudo haber Explorado la movie Y era la relación Entre las tres personas Como Como la de Dreamers O sea De Eva Green O sea Como Hay muchas movies Que tienen esa premisa No es la única Ni la primera Ni va a ser la última Dos hombres Y una mujer Y Y las cosas Como lo que se Entrelaza Entre eso Pero pues nomás Cuéntalo bien Tómate el tiempo Explora más los personajes Cuál va a ser el problema La situación En los escenarios Y ya O sea Ahí estaba todo Y tenías ya los actores Que los tres Se defienden Entonces Sí mucho No tenía Esa falta Como de propósito Es lo que me Me perturba Yo creo Es lo que más Enojar más De que Si la movie Me gusta o no me gusta Sino de que Ya tenías todo Y no lo Explotaste Al 100 Pues sí No tenían O sea De hecho Cuando lo entrevistaron Es raro Porque dice Es una película divertida Y yo ¿Qué? O sea O sea Una cosa es entretenida O que te atrapa Que se yo Pero no es divertida Entonces No sé si se refiere A las escenas De bar Que ni esas escenas Ni esas escenas Las considero divertidas O sea Pero Como te digo Siento que es lo que El güey quería Quería mostrar Le importaba mucho Y digo Hay muchos Puedes argumentar Muchas cosas Hay muchos contextos De la historia Pero El inmediato Pues Así de inmediato Pues no parece Realmente tener Otro propósito No está mostrando La carencia De los valores De los humanos O sea No es así No es así No creo que Eso haya sido El propósito O sea Entonces Yo pienso que Quería contar la historia De los tres personajes Yo siento que Pues Siendo su ópera prima También Quiso meter Güey O sea El dicho aprobado Fue mi primer corto Yo también iba a meter Una Iba a meter No de narcos Pero también iba a meter Por algo tenía La pistola El protagonista Es como que Piensas que No sé Si Tal vez al gollo Le pasó igual que yo Que piensas Que sientes La necesidad Por ser cine mexicano De meter Este Este tipo De cosas Pero es bastante Claro que su corazón Estaba en lo del comienzo Pero Pero si Llegó un punto Muy repetitivo Ya es Todas escenas Muy extensas Muy prolongadas Que es cuando Haces cuestionar Mucho el propósito De la movie Cuando Cuando Alargas escenas Que no Tienen necesidad De estar muy largas Ahí te quedas Que Bueno Estás haciendo Para que sea un largo O O What's the catch Y Me dijo Este General Iván Iván Díaz Es uno de los veteranos De aquí A Tijuas Me lo encontré En una junta Con Pedro Rodman En paz Y me acuerdo Y me acuerdo Que le pregunté ¿Qué tal Está? Y me dice Le puedes quitar Los 20 minutos Y vas a tener La misma película El peor es que Si le quitas 20 minutos Pues ya Ya no es largo Bueno no es largo Todavía Pero este Pero pues bueno Entonces este Y si Efectivamente O sea La movie La movie Se enfocó Demasiado En eso Y pues Yo creo Ves Gente pisteando Pues la gente Se va a aprender Y por eso Lo van a ver Divertido Como dijo el Goyo Pero no es divertido Pues no Y es lo que Decía de Cuando digo Lo de Amir Blanco y Negro Como que siento Que también Cuando filmas Así la vida Nocturna De Tijuana Lo más interesante Son los colores Y cuando le quita Los colores Eso lo hace Menos divertido Porque Si están en un bar Y eso Pero todo lo estás Viendo gris Entonces Si hermano Eso divertido De los colores Estaban en el porquis O lo que sea Pues si no Vas a ver también Los colores de fondo Y las luces Y eso Si hermano Si hermano Pues se funde todo Así como Un gris Y Pues la movie Termina sintiéndose gris También Si pues si Entonces Si se entiende Entonces Y pues si Fue la ópera prima De este wey También por eso No me puse así Como que hijo De tu puta madre No nada wey O sea Y como te digo Si me gustó La otra mitad De la película Entonces Pero pues El hecho de que Creo yo Creo Digo No sé No lo tengo Facebook No sé qué pedo Pero Creo que ya no ha vuelto A hacer nada Si estoy equivocado Pues Corríjanme Pero Si en efecto Ya no hizo nada Pues eso te demuestra Wey Que 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 Para él Esto fue un experimento Y en cierta forma Se siente Wey Fue un experimento Para ver Que si es esto Lo que quiero Y que Y que huevos De ser un largo Y no ser un corto Pues si Eso Si es Verdad Que lo haya hecho Está bien Pero No tiene que gustarle A todos También Si pues si Y pues si Esos son mis Final thoughts Pues yo no tengo Final thoughts Ya los dije todos A lo largo de la movie No voy a decir Nada diferente Ahorita Que lo que dije Al principio Y a la mitad No es para mí Pero Pues A lo mejor Que sea ópera prima Puede ser excusa Pero también he visto Óperas primas Curadas Entonces No sé Si mon Si mon No es que No solo fue ópera prima Fue su primer Intento En este En este En medio En el cine Considerando que Este teatro Entonces Si o sea Si No es justificación Tampoco Pero pues Pero O sea No me hizo Que me faltara El respeto Por Goyo Ni nada O sea Hay directores Que ya tienen Muchos cortos Y hacen pendejadas Ahí si es cuando Si digo Dude come on man You're better than this Pero Como cuando Goyo Lo No lo conocí En el evento Este No más creo que le dije Eres el director Parecinones Simón Ah mucho gusto Y ya Ah se pare Ah mucho gusto Y la verdad Y ya wey Hasta ahí No creo haberlo conocido Jamás Si me pusieras Una alineación De cinco personas Tal vez no sabría Quien es Pero Si alguno llega a saber Este video Que no creo Pues No es personal Y espero Si mon Este movie Si mon Nomás no me gustó Tu movie No Si mon Se vale Chido Yo creo que Aquí le damos Cierre Bastante Si mon Y pues Lo vamos con Hijo Parés Al principio Vamos a hacer Esto ocasionalmente Entonces Tampoco esperen Una movie Cada 15 días Pero si Que tampoco hay tantas Entonces tenemos Como que Si mon Pero igual Hay muchos cortos Que quedan ahí Flotando Entonces Oye Pues Espérenlos Pronto Ya dijo Y Pues si Como dice Parés Yo creo que Ahí le dejamos Nos vemos Pronto